Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Estoy súper emocionada porque por fin podemos seguir avanzando en el evento. Estuvimos unos días tranquilos juntando libros para conseguir a Stitch y ahora tenemos a Ángel desbloqueada, a Shumba y bueno, yo estoy recolectando los requisitos para conseguir a Ángel, pero me está costando un poquito, entonces el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a Shumba porque, bueno, lo quiero tener y también quiero tener esa otra atracción de Lilo y Stitch, así que vamos ya mismo a eso. Vamos a los personajes y por acá arriba tenemos a Shumba. Con 275 gemas lo podemos canjear, pero yo en este momento no llego y además que también quiero la otra atracción, entonces bueno, vamos a conseguirlo igual. Por acá ya tengo lo que conseguimos, tenemos la gran escapada de Stitch y Shumba. Miren, ahí llega nuestro reino, ya apareció así como de golpe. Esa es la bienvenida a Shumba, riéndose. Llegó como muy, muy de golpe. Dice, enhorabuena, has completado la colección Lilo y Stitch, 20 gemas nos han dado por completar la colección, porque claro, ahora que estoy recordando, tenemos estos tres personajes que son parte del segundo grupo de Lilo y Stitch. Bueno, entonces quedó completa la colección, los tenemos los tres y nos dieron 20 gemas por eso. Bueno, vamos a ver que también hay misiones extras que podemos realizar con Shumba y acá nos está llamando. Miren, ahí lo tenemos en nuestro reino. Vamos a ver qué quiere que hagamos. ¡Ah! ¡Qué día más glorioso! Es hora de diagnosticar mi patentado dron de Shokiba. Sí, ahora construyo robots de seguridad. ¿Qué pasa? Después de tantos años de experimentación malvada, mi cerebro maligno se aburre. Además, tenía este dron de asalto galáctico en perfectas condiciones, casi sin usar. Estaría mal no reutilizarlo. Espero haberme acordado de desactivar el cañón pulverizador cuántico antes de acabar. Eh, no pasa nada. Envía a Shumba a diagnosticar su robot. Esta misión nos demora cuatro horas, pero bueno, es una misión extra, entonces no la voy a realizar ahora, sino que quiero a Shumba para que me dé estos objetos, principalmente el sombrero de orejas de Ángel, que es lo que estoy precisando, y ya mismo lo voy a mandar. Y también dice otra cosa, vamos a ver. ¡Ah! Casi olvido. Es casi hora de grabar mi diario en video esta semana. Empiezo a hacer esto cuando completo mis primeros 200 experimentos, para tomar notas en progreso, ¿sabes? ¿Pero ahora? Ahora es más libre. Tengo que dar a historiadores material para cuando escriban sobre mi fantástica gloria un día. Mmm, ¿qué grabo hoy? Envía a Shumba a grabar su diario en video. Bien, no podemos hacer esta misión porque ya lo mandé a hacer otra cosa, pero ahí quedó la misión para cumplir más adelante. Y bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos que nos pide Shumba para subirlo al siguiente nivel. Miren, solamente nos pide una flor, un prismático de Shumba y un gorro de orejas de Shumba, además de 50 monedas del evento, y en 6 segundos ya lo podemos subir de nivel. Las flores las conseguimos como siempre con las ranas, después tenemos los prismáticos de Shumba, que los conseguimos con Chip, que tarda 6 horas, también el soldadito de Toy Story 6 horas, y dice que los cofres de bronce también nos darían. Después algunos personajes de Lilio y Stitch y la atracción de la playa Lawi, que todavía no la construimos, también nos darían esta ficha. Después los gorros de orejas de Shumba nos darían a Nani en 2 horas, la atracción La Gran Escapada de Stitch en 4 horas, Chip en 6 horas, también tenemos a Woody en 6 horas, y en los cofres de plata. Además de otros personajes de Lilio y Stitch, construyendo también nos pide la atracción de Lawi. Bueno, así está este personaje, ya los tenemos a los 3, y bueno, por acá estamos por recibir a Ángel, bueno, acá nos falta mucho todavía. Bueno, ahora vamos a la tienda, a los edificios, a ver la atracción que nos dieron del evento, que dice La Gran Escapada de Stitch, y acá también tenemos probabilidad de conseguir algunos de estos sombreros que vamos a precisar para subir a los personajes de nivel. Bueno, se construye al instante, así que ya lo voy a colocar. No, ahí no, lo voy a poner en esta zona que estoy más o menos armando de Lilio y Stitch, tenemos la casa, y bueno, ahí quedó pronto, miren, esta es la nueva atracción, qué buena que está. Vamos a sacar esto. La Gran Escapada de Stitch, en 4 horas nos da alguna recompensa, así que bueno, esperemos que nos dé lo que precisamos, y además que está muy linda, me gusta. Y ya que estoy voy a poner en esta zona algún decorado del evento, como la antorcha, vamos a ponerla por acá, donde tengamos un lugarcito ahí. Ah, tenemos otra más, que la voy a poner acá, y otra más. Bueno, estas antorchas del evento las he conseguido en los baúles, y también en los baúles conseguí esta otra decoración, que es el Totem Tiki. Ahí está, vamos a ponerlo de al lado. Bueno, ahí está mi zona provisoria del hilo Stitch, porque les cuento que estoy ahorrando magia para conseguir esta zona que vale muchísimo, pero bueno, estoy ahorrando, y con el evento además no estoy precisando gastar la magia real, entonces, bueno, vamos a ver si pronto la consigo, y ahí armo mi zona del hilo Stitch. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que este personaje me ayude a conseguir más rápido a Ángel, por favor, y esta atracción también, a ver si nos dan los sombreros de orejas de Ángel, que es el que me está costando más conseguir, demora muchas horas, los tres personajes seis horas demoran en conseguirlo, y a veces no me lo dan, entonces estoy viendo que se está complicando, no me quiero tardar en conseguir a Ángel, así podemos seguir avanzando en el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!